¡Saltando! ¡Saltando! Sal profundo ¡Saltando, por favor! ¡Saltando, por favor! Es la Banda Show Espectáculo Santa Lucía de Chincha, una de campeones, siempre con los hermanos Raúl y Lucho Villavicencio Salvatierra. SMA Producciones, un ventaño hacia el éxito. Muchas salas, voy a brindar, hasta la madrugada voy a tomar. Y luego te voy a buscar, Cholita, abre la puerta. No quiero dormir en la calle, yo quiero amanecer en tus brazos, pero antes tengo que bailar. Con la banda Show Espectáculo Santa Lucía de Chincha, salud muchachos. Y nos vamos por todo el Perú, con Transporte Zamora. Así, así, con el Zamora Eichos. Así se baila Camierro Víctores y Dancio Cárdenas. Unamás, unamás. ¡Sí, loco! ¡3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Y somos los ciudadanos. La SMA Producciones. ¡Fuerte la carrera! ¡Señor, ay, comenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gente! ¡Gracias! Transportes como sepas por las rutas del Perú. Música ¡Suscríbete al canal! 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 La palma señoras y señores, las palmas El respaldo del adexo de Camayo A todos los que vienen a participar La palma señoras y señores, las palmas Ahí está el aplauso para los jinetes de la finca Vía el Sol Y también para el doctor Sol de Vía Gracias por esta exhibición de caballo de paso Luego se viene, recibiendo en Cochapampa Tantará A toque, a toque, deben estar listos La palma señoras y señores, las palmas A toque, deben estar listos A toque, deben estar listos La palma señoras y señores, las palmas A toque, deben estar listos ¡Fuerte la palma, señoras y señores! ¡Fuerte la palma, señoras y señores! Y se van despidiendo esta gran exhibición de Caballo en Paso. ¡Fuerte la palma, señoras y señores! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma, señoras y señores! Gracias por estar presente acá en el anexo de Caballo. ¡Ajá! ¡El saludo oficial a todo el pueblo en general! y la palmas la palma, la palmas la palmas ajá, ahí está ahí está el saludo y con aplausos se va ya los caballos de paso fuertes las palmas con todos los presentes, ahora sí gracias al doctor Sondevía bueno, a nombre de la asociación que has participado en este evento deportivo y gracias a lo que es el evento de esta fiesta que es de Camayo nosotros nos sentimos orgullosos de que hayas participado en este evento que es por dos años y el señor este Oscar va a destinar a la persona que te va a premiar por el tercer puesto el tercer lugar que es el evento voy a hacer el trueno de... 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 si se te perdo... el voto... el voto... un voto... el voto... el voto... el voto... A todos los participantes, a todos los participantes, agradecemos evidentemente el nombre de Camayo, 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 el nombre de Camayo. Gracias, el único del programa. Bueno, en segundo lugar, se le va a otorgar al número 22, con 59 puntos, al señor Frank Miranda González. Bueno, en esta ocasión, me han conseguido el honor de hacerle presente el premio del segundo lugar al joven deportista de la carrera de motos, Frank Miranda González, a quien le felicito y le invoco a que siga cultivando este deporte de alto riesgo, pero realmente muy atractivo, gracias a la innovación de la mayordomía, que ha sido, creo, un espectáculo que muy pocas veces se ve en nuestras quebradas. Yo le felicito a los jóvenes y que sigan practicando este deporte. Mis felicitaciones a todos los organizadores y a los deportistas. Gracias. Continuando con lo que es la premiación de todos los deportistas de motociclismo. El número 216, con 53 puntos, el señor Brian Ceballos Lozano. ¡Bravo! 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 Bueno, este, más de todo, de verdad que me siento muy agradado en esta ocasión, ¿no? Camayo, es un lugar estratégico para todos. Bueno, es una fiesta hermosa que la vamos a hacer este año, y la fiesta del próximo año también la vamos a hacer. Tomo la melodía para el próximo año. Estamos en el Porto Plus, este evento deportivo de Montos, es bonito. Y siempre lo hemos hecho, y el próximo año vamos a prosperar nuestro mejor. Me agradamos muy bien, este, en este lugar, ¿no? Cumpliré mi puesto, señor Bryan Servayo Loza. ¡A la ganado! Y a la fiesta del próximo año, también la vamos a hacer. ¡Es de gusto, doctor Camayo! ¡Bravo! Bueno, continuando con la aplicación. El tercer lugar de noveles, el número 13, con 48 puntos, Frank Loza Carhuacuma Chávez. Frank Carhuacuma Chávez. Bueno, esta tarde hago entrega al joven, Frank Loza Carhuacuma Chávez, experto, carrerista, motociclista, alrededor en esta zona de Camayo, y yo ustedes los atrevidos, los atrevidos, le hago entrega de su tercer puesto. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Continuamos a la aplicación de todos los deportistas del motociclismo. el número 216 con el derecho punto Brian Ceballo Rosa en este momento hago el tercer puesto el segundo puesto el señor el señor el tercer puesto el segundo puesto el segundo puesto el segundo puesto el segundo puesto el número 22 con 60 puntos González Giancarlo Giancarlo perdón Giancarlo Casalino Ramos primer premio aquí a joven por participar y al pueblo de Camayo por hacer de este evento una reunión familiar y básicamente de amistad entre todas las personas felicidades Giancarlo Giancarlo muestra 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 la vota categoría expertos continuando con la aplicación el tercer puesto con 43 puntos al señor Alexander Alex Chávez Cargofuma bueno en esta ocasión vamos a premiar al joven Alex Cargofuma Chávez que considero ha reunido los méritos suficientes como para hacerse acreedor de este incentivo económico felicitaciones y que sigan los viernes gracias bravo 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 bueno continuando con la preparación de todos los pilotos que han hecho este evento tan agro médico para todo lo que sea eh la gente Camayo el segundo puesto con 60 puntos eh perdón el número 60 con 50 puntos al señor Luis Aburto Reyes bien segundo puesto en categoría expertos al joven Luis Aburto Reyes felicidades por tu participación y espero que los siguientes regresen y seguid participando acá gracias por venir a Camayo porque no ando con el primer puesto el número 58 con 60 puntos el señor Eduardo Carhuapuma Chávez Edu más conocido como para el segundo puesto al señor Eduardo que sigan cultivando con mucho cuidado porque yo creo que un titubeo en esta clase de deportes puede ser fatal entonces hay que tomar siempre la precaución y que sigan los exiles gracias gracias al nombre de los mayordomías de la familia Flores Flores Jiménez que han hecho posible toda esta hermosa organización y todavía queda mucho más esta noche les invitamos a participar en los eventos que todavía faltan llevando a cabo dentro de la programación muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y por su agelerancia gracias a todos Flores Jiménez ¡Bravo! ¡Es el día mío! ¡Es el día! ¡Es el día! ¡Yo pensé que no te acuerdas! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡D Ó Volvemos a los liberos ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, salamos! ¡Gracias, ungidos, saltamos! ¡Afrí, agarramos, agarramos, agarramos! ¡Así, así, así, aquí! ¡Abrira la maña más alegre, arriba! ¡Arriba! Para más duro, la mancha más alegre Para el Perú y al mundo ¡Dile el olé! El ídolo del Perú Y hoy para la gente de Camayo Y Canal 19, Radio Cuarenas Y arriba la cerveza Y arriba la chanelita Perú ¡Eso! ¡Jup, jup, jup, jup! Para Oscar ¿Dónde está Oscar? ¡Fue tecido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Para Raquel Oscar, Raquel, saludos ¡Sí, señor! Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón Por su partida no soy igual Porque en la vida me pagaba ¡Cómo dice! Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón Por su partida no soy igual Porque en la vida me pagaba ¡Cómo dice! Cuando todos sabrán ¡No! ¡Eso! ¡Yo quiero que se escuche! ¡Ella no le ama! ¡Una más! No llama Y yo No tiene salvo ¡Cómo dice! ¡Jup, jup, 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 jup! ¡Una más! ¡No llama! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo le extraño! ¡Lamaditos arriba! ¡Ey! 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 ¡Saltando! ¡Saltando todo el mundo! ¡Saltando! ¡Un! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Y dos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Jup, jup, 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 jup! ¡A gozar! ¡Eso! 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 ¡Eso es carana! ¡Vuentecita! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Otra vuentecita! ¡Así! ¡Así! ¡Una vuentecita! ¡Así! 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 ¡Eso! Tengo una pena muy grande Esta pena me matará Y sin besos y caricias Ya nunca más será para ti Tengo una pena muy grande Esta pena me matará Y sin besos y caricias Ya nunca más será para ti ¡Epa! ¡Para la reina de los camarones! ¡Eso! ¡Para Lucy y su hermana Daniela! ¿Dónde está Lucy? ¡Ay, qué rico! ¡Epa! ¡Lucy Daniela! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sombranitos! ¡Vuelta! 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 ¡Así! 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 ¡Ay! 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 ¡Sigue! 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 ¡Cámbianos! ¡Eso! ¡U! 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 ¡Así, así! ¡Vuelta! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Epa! ¡Che! 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 ¡Vuelta! ¡U! ¡Así! ¡Ey! ¡Para la familia Malfica Pérez! ¡La familia Járdenas Malfica! ¡Ahí esta la familia Malfica Pérez y la familia Járdenas Malfica! ¡Saludos! ¡Dónde esta la chica soltera! ¡La que no tienen enamorado! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! Arriba la manito Que me importa a mí si ya no me quieres Otras mejores que tú a mí me están esperando ¿Qué te decía? Eso ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? Cántale, cántale a él o a ella Dile la verdad Eso Y esta canción Eso 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 no me interesa Zapateando Sí, sí, ay, ay Zapateando, 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 pelú Para la escamina La familia Flores ¿Dónde está el Flores? Arriba la mancha, pelú ¿Qué me importa a mí? Que ya no me quieras ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que ya no me ames ¿Cómo? Una vez ¿Qué me importa a mí? ¿Cómo dice? Que ya no me quieras ¿Qué me importa a mí? Sí, ¿cómo? ¿Qué me importa a mí? Senteno, 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 senteno Arriba y arriba todo el mundo arriba Camayo, siempre Camayo Fuertecita Epa, 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 epa Epa, 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 epa Así, así E, e, e Chapallero Chapateadito, chapateadito ¿Quién dice? ¿Qué me importa a mí? Dos ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Por aquí ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que ya no me quieras ¿Qué me importa a mí? Si tú Me apropias ¿Cómo dice? Una vez Será lo mismo Que me quieras Oh, Dios Por mi parte Por mi parte La cadena se rompió Dime esta noche, mi piano Me da lo mismo Que me quieres O me odias ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Para los amigos sin caballo Para las amigas flores ¡Eso! Sirve esté lleno Sirve esté lleno Para el ingeniero Yacu Amor ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P !!! Porque tú me dejaste, no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Porque tú me dejaste, no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Ese vecito y ese vecito, así, así, así Zapateando, 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 zapateando Perú La youгрancita, eleva, 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 huapas,iking Zapateado Así, así, así Tantas zapateando La gente de Camario Y la bendecita, bendecita Para la gente de Chincha Chincha La gente de Pueblo Nuevo Así, así, así Para la gente de Caliante ¿Dónde está la Imperial Cañete? Para la gente de Chincha Hey, 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 hey Sí, sí, sí Sí, sí Toma, yo me tomo, toma Perú Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Hala mi música Yo soy folclor Con mil de horones Eso, eso Eso sí, hey, hey Hombritos, hombritos Hombritos, hombritos, hombritos La señorita Hey, hey, hey Eso Y dale, Sebastián Dale, Sebastián Oye, escudo ¿Dónde está la Pachamasa? Dere que levante la mano arriba 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 los bracitos Arriba Por ella, por ella La botella Por esa, por esa La cerveza De borracho Por tu amor Salud, salud Y arriba la cerveza Vamos a tomar Eso Mil de horones Para el Perú y al mundo Siempre, siempre Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Radio Cualera Ciento Dos puntos Reve Canal 19 Ey, ey Eso Ay, ay, ay Y la gente va a salar Así, 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 así Eso, eso Dale, dale Sopateando Eso, eso Perú Sí, señor Qué dolor me estás causando con tus engaños Porque eres mala Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Vamos, cantando Todos, a veras Qué dolor me estás causando con tus engaños Judo Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Y por eso esa noche quiero tomar Me emborracho por tu amor ¿Por qué? Para olvidar ese amor que me engañó Dile, dile Me emborracho por tu amor Me emborracho Por ti voy a acabar esa noche Para olvidar ese amor que me engañó ¡Echa! Saltando un poquito ¡Ey, ey, ey, ey! Soñando, soñando, soñando Arriba los brazos, arriba los brazos, caballo Así, 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 así Sírvete lleno, sírvete lleno Chúpala, 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 chúpala Salud, salúpala, chúpala, chúpala, chúpala Salud, salú Salud, salú Salud, salú Y tú pesta la cerveza Porque te quiero, porque te adoro con toda mi álava ¿Cómo dice? Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¿Cómo dice? Porque te quiero, porque te adoro con toda mi álava Salud, salú Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¿Cómo dice? ¡Contento! Te borracho, por favor Fuerte Por quién Para olvidar ese amor que me engañó Te borracho, por favor Te borracho Salud, salú Para olvidar ese amor que me engañó Y arriba la cerveza Salud, salú Salud, salú Salud, salú Salud, salú Así, 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 así El estilo de violencia de nuestro folclor Para ti, Camayo Para mi gente de Pueblo Nueva, chicha ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Chicha corazón! ¡Cura de campeones! ¡Salud, salud! Quiero tomar, hasta embriagarme para olvidar Quiero tomar, hasta embriagarme para olvidar Quiero tomar, hasta embriagarme para olvidar ¡Epa! ¡Hanelucho! ¡Alejito! ¡Eso! ¡Por esa, por esa! ¡La cerveza! ¡Por ella, por ella! ¡La botella! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Una! ¡Gocer! ¡Ella! ¡Chó! 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 ¡Zapatiano! ¡Zapatiano! ¡Hueguezita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Vuelta! 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 Sí señor, cosa rica, cosa seria Gracias por los aplausos a Dios Viva Camayo Ahora está la gente que viene desde Lima Que levante la mano a la gente que viene desde Lima Esta es su tierra Camayo, vuestra tierra Digo vuestra tierra porque yo me siento de familia entre ustedes Y qué bonito es que están las fiestas Para encontrarse pues con los amigos de la infancia La gente que ha compartido mucho tiempo antes con ustedes Y bueno, ese reencuentro vale, vale mucho Un aplauso para Camayo, que suene la palma ¿Dónde está la gente que viene desde esa hermosa tierra? Y por Camayo Y... Y tampoco amarillo para su tierra Y... Y... El aplauso para ese hermoso pueblo Y para ustedes Feliz y contento de poder ser con la gente maravillosa de Camayo Bueno, anoche de visión con la gente maravillosa de Pucalpa Hoy lo somos todos y cada hora es ella Y así como siempre día a día Llevando nuestra música A diferentes partes, rinconcitos de Resuperú En esos 22 años Como siempre el líder Ángel Internacional Milder Oné Y teníamos que ser con esa gente maravillosa Que siempre nos recibe Con ese gran cariño Ahora los amigos de la gente de Radio Acuarenos Ahí están dibujando a través de la gente de Canal 19 Ajá La gente de Canal 19 Para la juventud que viene desde Chincha Un abrazo para la gente de Pueblo Nuevo La gente de Chincha Baja, Chincha Alta Todas las chinchas La gente de Grosio Prado De Fundo Amarillo Mis amigos de Villa de Armas La gente de Huachos, Huahintay Dónde están mis amigos también de Castro, mi reina Un abrazo para toda la gente de Tantarán ¿Se cansaron? Mis amigos de San Juan Que levanten la mano Arriba la gente de San Juan Salud mi hermano, salud Carnavalito Guaylas O La Chismosa Puede ser La Chismosa, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a ver Suena y dice Primero vamos a brindar, ¿no? Salud A ver Quienes levanta sus vasitos Arriba los vasos, a ver Arriba los vasos Por Camayo Vamos a brindar La gente que viene de Lima De Chincha De Estados Unidos De América del Sur Salud Salud Perú Vaso lleno Yo quiero ver a ver Cómo toma la gente de Camayo Un poquito, más o menos Que levanté a Luis Borda Vamos a brindar Salud Perú Y ahora Y es una primicia Es lo nuevo Con el ídolo del Perú Díctor O'Neo Eso Y así ¡Vamos a brindar! 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 ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Y ahora si vive? Carajo, fuerte y fratando ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Cómo yo te decía? Carajo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres suciosa y eres chismosa Escúchalo, mujer Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres suciosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Eres una salvador ¡Ey, ey, ey! Saltando, saltando todo el mundo, saltando ¡Arriba! ¡Arriba, semanitos, arriba! ¡Y ahora! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Hombritos, hombritos! ¿Sabe dónde van las hombritos? ¡Todo el caminete de caballo que levanten las manos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Saltando, saltando todo el mundo, saltando todo el mundo! ¡Arriba, caballo! ¡Uf, uf, 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 ufa! ¡Uf, dos, la mano, se arriba! ¡Un, dos, tres, la mano, se arriba! ¡Y dice! ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Cómo? Dile, dile ¿Qué pasa en la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Y ahora? ¿Qué pasa en la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Cállate! ¡Carajo! ¡Cuálte! ¿Por qué te metes? ¡Eso! ¡Dile! ¡Carajo! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te metes? ¡Si yo! ¡Eso! ¡A ti! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Escúchale a mi ahora! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Yo te dejo! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Si no cambias te dejo! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Y ahora! ¡Saca tus manos! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Un, dos! ¡Arriba las manos! ¡Un, dos, tres! ¡Cuenta, cinco, dos! ¡Y la palma que suena! ¡La palma que suena! ¡Eso se escucha! ¡Abelú! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Ey! ¡Si tú! ¡Si tú! ¡Si tú! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Aguapa! ¡Esta guapa! ¡Yo! 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 ¡Así! 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 ¡Yo no estoy pareciendo! ¡Yo no estoy pareciendo! ¡Y ahora! Los pelos te jalarás La lengua te morderás Quero por chismosa Vieja te quedarás Los pelos te jalarás La lengua te morderás Quero por chismosa Solas te quedarás ¡Sama de amor! ¡Cauna vas a quedar por chismosa! ¡Sama de amor! ¡Sama de amor! ¡Sama de amor! ¡Por eso no me caso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sama de amor! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ringos! ¡Eso! ¡Vuelvecita de amor! ¡Sama de amor! ¡Hey! 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 ¡Tumba! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Suena! Fuentecita, fuentecita Sonido de Acuarelas Cha, 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 cha De H Producciones Sonido de H Producciones Otro nivel Fuentecita Es así, es así Es así, es así Quiero ver El ídolo del Perú ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde la mano? Padrilla, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! De aquí, pa allá De aquí, pa allá De aquí, pa allá De aquí, pa allá Eso significa chao, chao, chao Es que la gente Uno veo que baila y otro no baila ¿Ya nos podemos ir, sí o no? No se escucha ¿Nos vemos, sí o no? Yo no escucho por ese lado ¿Nos vemos, sí o no? Ok Que entonces seguimos ¡Saltamos, saltamos! Así, así, así ¡A gozar! Lloro por quererte Por amarte Por besarte ¿Cómo es lo que me haces hacer? ¿Cómo es lo que me haces hacer? ¿Cómo es lo que me haces hacer? Lloro por quererte Lloro por quererte Quiero jugar Lloro por quererte Mi abandones cariñito La manigota arriba ¡Guay! ¡Hey, hey, hey, hey! Así, 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 así ¡Chop, chop, chop! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba! Arriba Con arriba Todo el mundo Arriba ¡Un, dos! La parte que suena La manera que se escuche Que se escuche Lloro Por quererte, por amarte, por besarte en la boca Yo lloro por quererte, por amarte, por besarte en la boquita ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Ay, mi vida! Eso no se hace nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Nunca, pero nunca, me abandones, amorcito! ¡Arriba la mamita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Ruera! ¡Juncia! ¡Oh! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Oh, para Gorazos! ¡No sé qué te encanta! ¡Y Quinos! ¡Digno la vida! ¡Tu calma! Costeñita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos, te recuerdo ¡Y al fondo! Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¿Cómo dice? ¡Muerte! Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¿Cómo dice? Quisiera ¡Muerte! Para volar a tus brazos Ser libre como el viento No dejarte ¿Cómo dice Chincho? ¡Por qué te quiero! Ya no puedo olvidarte Y no pierdo ¡Muerte! Yo pierdo la esperanza de volver Y algún día regresar ¿Dónde están los que nunca pierden esa esperanza? ¡Los que nunca pierden la esperanza! ¡Los alemanos! ¡Eh! 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 Hitler Oren, el ídolo del Perú conmigo Caballo, arriba, arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba los manitos, arriba ¿Dónde están las cervecitas? A ver, ¿y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? Por ella, por ella, la botella, por esa, por esa, la cerveza, vueltacita Así, 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 así ¡Cumbia, cumbia! Recordando a los exércitos, arriba Caballo Para Oscar y Rafael, ¿dónde están las familias flores? ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Canal 19 y Radio Juárez ¡Arriba la marido de la mano! ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Ajá! ¡U! 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 Para Dios, el marido de la estrellas Si pensar amarte así, me enamore Escúchalo, amor ¿Por qué naciste tú en mi vida como una flor? Sin pensar a más que así Porque naciste tú en mi vida como una flor Y hoy, y hoy me dejo que ibas Pensándote, porque tenía que ser así Y hoy me dejo, fila, pensándote Así, así, sí Arriba la cerveza, y arriba la cerveza Sirve este hielo, sirve este hielo ¿Dónde está la gente de aire? ¿Dónde están los desinicionados? Los decepcionados Por ese mal amor, saludos malos De venidos arriba Así, así, así Para la gente de radio Acuarela, donde se escucha piterone Y arriba los bracitos, arriba las manitos ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Una vueltecita, una vueltecita Otra vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita. Otra vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita. Así. ¡Fumo! Para mi gente maraviosa de San Juan. ¿Dónde está la gente de San Juan? Arriba, San Juan. Camallo, Perú. Aquí dice, con el cerido músico. ¿En la vuelticita? ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! Eres la dueña de mi vida y de mi amor Sin llorar Me haces falta cuando mis ojos no te ven Como dice Eres la dueña de mi vida y de mi amor Escúchalo mujer Me haces falta cuando mis ojos no te ven Y ahora estás tan lejos ¿Dónde estarás? Estás tan lejos En chicha Vuelve mi amor ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Cara que te acucho! ¡Ay, acucho! ¡Ay, acucho! ¡Ay, acucho! ¡Te quiero mucho! ¡Aquí la dueña de mi vida y de mi vida y de mi vida! ¡Guantabelica! ¡Dónde está la gente de Guantabelica! ¡La manita hacia arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Saltando, 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 saltando Enamorado estoy de ti ¡Enamorado de ti, amor! ¡Ilusionado estoy por ti! ¡Vuelve a mis brazos, te quiero! ¡Humro! Y una vencacita, y una vencacita Chico, así, así, eh ¡Eso! ¡Sos se patea! ¡Sos se patea! ¡Sos se patea! ¡Gü hashtags, hueしゃ! ¡U Xing! Así, así, así ¡No, yo, yo! ¡OOOO! ¡Señor tiracino! ¡Ey, ey, ey! Así Como dice, como dice Vuelta, vuelta Vuelta cita Producciones Alejito La vete cita Chau, chau, hu, hu, hu Eso Así, así, así Rótela, rótela Rótela cintura Dale, 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 dale Así, así, así Quédala, quédala, quédala Sí, 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 sí Ey, 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 ey Eso Así, así, así Dale, 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 dale Vuelta Ey, 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 ey Eso Hu, 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 hu Uy, yo Vuelta, vuelta Vuelta ¿Dónde está la mancha más alegre? Le, levante la mano arriba Rómpela Rómpela Rómpela, piñata Rómpela Rómpela, piñata Rómpela 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 cintura Rómpela Rómpela todita Rómpela ¿Dónde está la mancha más alegre? Rómpela 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 Zaguán Si piensas que por ti doy a llorar Estás equivocada Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocada Eso no lo piensa mujer No importa, no importa Tu amor y amor me importan Tu beso y caricia A mí no me interesa Como una más No importa, no importa Tu amor y amor me importan Tu beso y caricia A mí no me interesa Y ahora Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando todo el mundo, saltando Arriba, arriba todo el mundo, arriba Un, dos, los brazos arriba Un, dos, los brazos arriba Un, dos, arriba sus manitos La manito para arriba Arriba la manito, arriba los bracitos ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre con las manos arriba La mancha más alegre con las manos arriba Querido público, gracias caballo Para las chicas solteritas, las que no tienen enamorado Solo las solteras Me acabo de enamorar Tinder, existe el amor a primera vista, ¿sí o no? Exacto, exacto Así es Para ti mi amor Estás ahí adelante Con polera negra Para ella Así, 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 así Movitito, 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 movitito Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Pasa abajo, abajito Esta noche tengo la casa sola Voy a jugar contigo al papá y a la mamá Y haremos muchas cosas todo el día Toda la noche Cazando camarones Hey Rico, rico Chicharroncito de camarones Rico, rico Que rico Camayo Perú, en Camayo Perú Que rico Las solteras con las manos arriba Las solteras con las manos para arriba Los solteros con las manos arriba Las solteras con las manos para arriba Para arriba Para arriba, arriba, arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita mamacita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, vueltecita mamacita ¿Cómo dice? Esta noche Tienes la casa sola Ojalá que se robe todas las cosas cuando estás sola la casa, carajo ya Arriba la maridota, te la mancha más alegre El amor a primera vista Salud Perú Y este es un éxito Para todos los que se enamoraron de alguna vez La tercera vista La maridota, arriba Saltando, 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 saltando Aguita, arriba Génithpo Génithpo Y este es un éxito Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor El amor es el amor, es como el viento No lo sientes, pero entra El amor es la primera vez que esto se ha existido Claro que sí, Miller Las maridos arriba todo el mundo Saltando, saltando todo el mundo Salgando, arriba, arriba Los maridos arriba, arriba Y arriba todo el mundo arriba Eso, eso Perú Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Como dicen, es la primera vez que esto No entiendo la razón, como llegó el amor Como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor Saltamos, saltamos, saltamos el campo Y salta, y salta Y salta Y salta, conejito, salta Y, y, vamos, conejito Eso Y salta, conejito, salta Y, 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 y Así, así, así Chó, chó, chó Sírvete lleno, sírvete lleno Contigo, mi amor Hasta el fin del mundo Por siempre y para siempre Hasta arriba la mano se para más ya más alegre Y las manos arriba Y los brazos arriba ¿Dónde están las cervezas, a ver? ¿Dónde están las cervecitas? Están tomando, sí o no Para las chicas guapitas ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde, dónde? Todas las mujeres son lindas y hermosas Ajá Por ellas, nosotros, los hombres perdemos el calzoncillo Por ellas, esta noche estoy sin calzoncillo Chicas, un grito, chicas Así Así, 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 así Perú Fuerza Sírvete lleno, sírvete lleno Fuertecita, 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 fuertecita Hey, 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 hey Las familias flores ¿Cómo he podido enamorar de ella, de ella? Habiendo tantas chiquillas, de ella, de ella ¿Cómo he podido enamorar de ella, de ella? Habiendo tantas chiquillas, de ellas, fuertecita, fuertecita Por buenas, linda Uy, 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 hey Que vive el amor Eso, guapa, 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 guapa Para Pequita ¿Dónde está la gente de Quinta? Para Charisa Pérez Arriba, bueno, nuevo Para Erika Pesando Y Ana Ángel Para Erika y Erika Sí, sí Un, un, uno Así, así, así Sabatear, un, dos, cinco, vamos Hey, 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 hey Así, 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 así Guapa, guapa Eso Que rica, bucina Quinta el carona Sí Los que no se cansaron, que levanten la mano Solo los que no se cansaron Arriba la manito, los que no se cansaron Arriba la manito, los que no se cansaron Y arriba ¿Dónde están los hinchas de la selección peruana? Arriba Si se puede Si se puede Si se pudo Si se pudo Lo logramos Estamos en Rusia Y siempre se podrá Un saludo para la Policía Nacional Gracias Un abrazo para mis hermanos de la Policía Nacional ¿Dónde están las manchas más alegres? ¿Dónde están las manchas más alegres? ¿Dónde están las manchas más alegres? Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, mamacita Ajá Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito ¿Dónde están las mujeres valientes? Las que mandan en la casa y en todas partes Arriba ¿Dónde están ellas? ¿Dónde está la mancha más filera que le va de la mano? La mancha más filera con las manos arriba La mancha más filera con las manos arriba La mancha más filera con las manos arriba Abajito, 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 ab Tengo una chiquilla mamita, preciosa, muy linda, se llama Sarita Sarita Tengo una chiquilla mamita, preciosa, muy linda, se llama Sarita Para ti, Sarita Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¿Cómo dice? Zapatia vino ¡Eso! ¡Vuelta cita! ¡Hurria! 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 Para Silvia, Alicia, para Esther, para Brigia, para Brigia ¡Hurria! 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 De noche cuando yo duermo, Sarita Te sueño en mis brazos contemplando tu hermosura Cuando despierto, Sarita Te busco, me llamo y no estás ¿Dónde estás, Sarita? Solo me encuentro con mi armada Y me pongo a llorar Cuando despierto, Sarita Te busco, me llamo y no estás ¿Dónde estarás, Sarita? Solo me encuentro con mi armada Y me pongo a llorar ¿Dónde estás, Sarita? Sarita, Sarita, Sarita Arriba, arriba Para tener las tres regiones ¿Dónde están las tres regiones? Solo me ha ido Así, así Para mi amor Que se hizo a pedazos Bailar quisiera, gozar quisiera Gozar con cual empezar Ay, chinchanita de mis amores Espero tu decisión Bailar quisiera, gozar quisiera Gozar con cual empezar Ay, San Juanita de mis amores Espero tu decisión Salvatiano Salvatiano Sí, Salvatiano Sigue Salvatiano Sigue Así, 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 así Salvatiano Hey, hey Hur, 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 hur Así, 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 así Dale con suave Eso sí, señor Roreta la mancha Vas a ver Ay, ay, ay A ver las chicas dicen Chicas, a ver, atentas Dicen Hey, hey Hey, chicas Una bolita Hey, hey, hey ¿Cómo dicen las chicas? Hey, hey Más fuerte, chingas Uy, uy, uy Hey, hey Y ahí nada más Y ahora más Las mujeres ¿Cómo dicen? Hey, hey Hey, hey Hey, hey Arriba, arriba Las mujeres Se suena en algo Río Santa Río Santa Caudaloso Y nada más Río Santa Río Santa Caudaloso Para mí era hermoso Antes Todos me dicen Todos te llaman Río Santa Todos te dicen Todos te llaman Río Santa Todos te dicen Todos te llaman Río Santa Todos te dicen Todos te llaman Que eres Santa ¡Chuchay! ¡Prinicios! ¡Prinicios! ¡El híbrido lo del Perú! ¡Salud, salud, salud! ¡Hey, hey, hey! ¡Atencio! ¡Dónde está la gente de tres regiones! ¡Uno! ¡Uh, uh, uh! Radio Acuarelas, canal 19 Gracias Radio Acuarelas, canal 19 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 Hace una semana que no me llegaba Hace una semana Todo mi cariño te regalaba Y en la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No sé quién es tú No llamas, no llamas siempre Te busco, te sueño, siempre tú Sigo mi vida, eres tú Toda mi alegría A él ustedes van llamando, llamas Te busco, te sueño, siempre tu vida Toda mi alegría es solo Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero seguir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero seguir así No quiero seguir así ¡Ja, ja! Somos los lugares de Perú ¡Eso! Y la mancha más alegre Esa palma es arriba, esa palma es arriba, esa palma es arriba ¡Oye, Lucho! Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí Eres todo para mí No quiero seguir así Yo vivo loco por ti Me falta todo para mí ¡Eso! Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre No quiero seguir así ¡Eso! A los amigos de Lorena Oye, Freddy ¡Eso es Freddy! Oye, Chana ¡Alapes, hombre! Y ahora Y las manos arriba, las manos arriba Y las manitos arriba, las manitos arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Soltero por aquí, soltero por allá Soltero por aquí, soltero por allá Soltero por aquí, soltero por allá Decimos Se va y se va Con el coche La tuya, tu voz A ver si lo hace feliz Otra vez Se va y se va ¡Fuerte! Y a ver si lo hace feliz ¡Y seguimos! ¿Dónde está la gente de Camayo? Arriba Camayo Arriba Camayo Camayo por aquí, Camayo por allá Camayo por aquí, Camayo por allá Somos los duques de folclor Para todo el Perú No te equivoques Silve Flores Vamos, ingeniero Juliano Canal 19 Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Ese bajo ¡Hey! Arriba las solteras Oye, Chero ¡Feliz viaje! Eso Y las manos Arriba 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 las varitas Como los duques de la Perú Como te gusta Como te encanta Hola, hola Ayer me conocí Sus ojos Yo miré Su pelo Yo toqué Luego me enamoré Ayer me conocí Sus ojos Yo miré Su pelo Yo toqué Luego me enamoré No es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Segue! Es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor Ya no llores Ya no llores, Cristian ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la guitarra Vamos, Silve Flores Ya no llores, Lucha Ya no llores ¡Arriba, Alianza! Y dale, Hugo Eso, 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 eso Vamos, Erika Grisanto, Cindy Cady Anda conmigo Yereza Conocí Su pelo Yo toqué Conocí Sus ojos Yo miré Su pelo Yo toqué Luego me enamoré No es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Ayer la conocí! Me enamoré de ti Gracias, suegros, suegras Gracias, cuñado Y la mano Y la mano es arriba Arriba, 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 arriba Eso es Los duques Del Perú Los dueños de sentimiento Paranero Esa batería, maestro Pega, 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 pégale Eso es Ayer la conocí Sus ojos Sus ojos yo miré Su pelo yo toqué Luego me enamoré Como dice No es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor Como yo pido Enamoré De ella De ella Habiendo tantos chiquillos Y lindos Buenas, buenas Como el potito Yo enamoré De ella De ella Habiendo tantos chiquillos Y lindos Buenas, buenas Esa guitarra Vamos, señor mayordomo Asi, 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 si, 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 eso es Mueve la cinturita Hey, 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 hey Sotido de H Vamos ya, Robert Yonzi Vamos, el que tiene el Juliano Goza la vida Goza la vida Hey, 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 hey Pisa, 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 pisa Oye, Silver Pasírate Vamos, señor mayordomo La casaca Chay, ay, hey, hey Chayayayay Oye, G foles Quiero que me levante la mano hacia arriba A ver Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Arriba Camacho Arriba Camayo Arriba Yo quiero pedir a la gente de Camayo Tres urras fuertes por la selección peruana Jiji 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 Arriba Perú Arriba Perú Vamos al mundial Nos fuimos al mundial, señoras y señores Rusia, Rusia Ahí vamos Y tres urras más, por supuesto, por Camayo Jiji 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 Y seguimos Arriba Camayo Toda la vida Camayo Oye coche Pásame la mano y coche Sin hacer hueco Para la familia Flores Guaya Eso Los duques en el Perú Los duques en el Perú Tus días Tus días Ayer se ha ido lejos de mí Ayer se ha ido lejos de mí Avalorado cuando le di Tanto cariño, tanto amor No lo habrá sido mi gran amor Como dice No le ama Ella no le ama No le ama Eso ¿Qué estará siento? Eso No le ama Ella no le ama No le ama ¿Por qué? Como le extraño Eso Arriba Arriba los cheleros Arriba Oye Freddy Arriba 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 los cheleros Y ahora las velaritas Oh Las velitas La bebé Esa batería Ayer se ha ido lejos de mí Avalorado cuando le di Tanto cariño, tanto amor No lo habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí Avalorado cuando le di Tanto cariño, tanto amor No lo habrá sido mi gran error A ver, cántenme ustedes No le ama Ella no le ama Oye, ¿no? ¿Qué te llama? No le ama ¿Qué estará siento? No le ama Ella no le ama No le ama Como lo extraño Yo también lo extraño Una pena muy grande Esta pena me matará Sus besos y narices Yo nunca más Tanto cariño, Tanto cariño, Tanto cariño, Tanto cariño Tanto cariño, 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 Tanto cariño Y para Canal 19, eso es, Goz, 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 Goza, Canal 19, toda la vida, donde todo se te mueve, sirve flores, La familia González Flores Vaya Lomaría Bueno, Mayordomo Cheroetro Los Duques de Perú Los Duques de Perú Los Duques de Perú Los Duques de Perú Somos los Duques de Perú Muchas gracias amigos Javier Enganales Eduardo Barbapuma Gracias Gracias, gracias Gracias Gamayo Gracias Gracias No te equivoces Radio Aguarelas FM Lluques de Perú Lluques de Perú Lluques de Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.